Para el mismo homenaje tiene la palabra el diputado Martín Lustó. Gracias, Presidente. Desde el bloque Evolución nos sumamos al homenaje a José Manuel de la Sota. Ya el diputado Pérez y también el diputado Negri hablaron de su trayectoria dentro de la política argentina como diputado, como senador, como embajador, como gobernador, como candidato a vicepresidente y candidato a presidente. Creemos que pudo hacer todo eso porque era un hombre de una visión completa, de una visión moderna, de una visión elaborada y sofisticada y que cada uno de esos lugares lo volvió a nutrir de esas características. A eso le sumó prudencia, le sumó capacidad de diálogo y de consenso, le sumó vocación de gestión y le sumó sobre todo la carencia o ausencia de miedo a perder y de pensar al futuro. Y eso es lo que constituye no solamente un hombre de la democracia, sino un verdadero hombre de Estado. En la Argentina, en donde estamos hablando todo el tiempo de cuál es el sendero de nuestra decadencia y decimos que todo se degrada, tenemos que aceptar que también la política se degrada y que si la política se degrada, los de antes solían ser mejores que los de hoy. Con la partida de José Manuel de la Sota no solamente se va un esposo, un padre, un hermano o un amigo, se va para las generaciones que vienen una fuente enorme de aprendizaje, una fuente enorme de conocimiento y estoy absolutamente convencido de que todos los que lo siguen, todos los que lo seguimos, lo vamos a extrañar, particularmente en estos momentos de la República Argentina. Muchas gracias. Gracias, señor diputado.